Hola amigos de Ventana Verde, bueno, estamos delante de un grupo de dragos, ya sabéis, el drago es originario de Canarias, no son exactamente como el drago de Icoy, famoso, con sus más de mil años, pero es una planta muy decorativa, es lenta de crecimiento, pero da una gran potencia paisajística a cualquier jardín, privado o público. No tiene problemas como pueden ser las yucas, en cuanto a peligro por la que pueda picar las agujas de las hojas, etc. Pues nada, viva el drago de Canarias.